Dislova Es la God Collection, my nigga My team, my team, my team You the hate, me the love, my team My team, my team, my team My team, my team, my team My team, my team, my team Squad Diten que no tenía un hit Ahora tengo más de tres con Kiko B Bien pro se fusionó con GTP Trislova, we the gang, we run this shit Trislova, esta puta calidad Dicen que andan con inmunidad Dan dinero y aparece caridad Toman champán como si fuese navidad La nevera está full, full, yeah Ya no soy el mismo negro de ayer Los bolsillos full, no puedo estar pa' yeah Man, si te falto, eso no es bae Kiko no es boss, mira su parque Y aparece al vice con los trajes Business de martes a martes Tiene bugas como los de banje So fuck what you think about me No eres nadie si genero money Soy orgullo para muchos homies Me llaman en Bustero, me parece funny Yeah, yeah But that city, yeah, they fuck with the team Malagos City, yeah, they fuck with the team Can't them, yeah, they fuck with the team What is that shit, they fuck with the team But that city, yeah, they fuck with the team Malagos City, yeah, they fuck with the team Can't them, yeah, they fuck with the team What is that shit, they fuck with the team No somos normales, si no saben, mejor evitarles problemas informales Siempre ando solo, pero besa dos manes Con cosas grandes que miden más de dos Alex, esto es como voodoo Estamos locos, pero no fumamos tululus Rebootong, no compramos en Sanarú Muchos kilos en el paquete, you know how I do Nunca pego Moises, chicho tiene conductor como ya hacéis Businessman como Pola Llora, compro todo lo que lleva solo conmigo No se les puede parar, solo son unos hijos de papá Todo el mundo tiene boca para hablar Mucho cuidado, te van a hacer callar So fuck what you think about me No eres nadie si genero money Soy orgullo para muchos homies Me llaman en Bustero, me parece funny Ya, 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 ya Aja, 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 aja Aja, 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 aja Yeah, yeah Es la dos collection, my nigga My team, my team, my team Fíjate, ní de loco, my team My team, my team, my team Oh, my team, my team, my team, my team Oh, my team, my team, my team Oh, my team, my team, my team